Los letreros de clausurado o cerrado que abundaban en los locales comerciales durante la pandemia hoy ya no se ven, y ahora se leen estos, anunciando la apertura de más restaurantes. La recuperación de visitantes en San José ha sido de más del 28% y según un estudio publicado de la Universidad de Toronto, esta ciudad ocupa el tercer puesto en las ciudades con mayor recuperación después de la pandemia. En esta misma lista, un poco más abajo está la ciudad de Oakland, que ha ganado un 20% de sus visitantes. Pero la ciudad de San Francisco, al contrario, los ha perdido en casi un 20%. Por lo menos aquí en el downtown San José, yo he visto muchos restaurantes nuevo abiertos, cafeterías, apartamentos. Para los negocios todavía falta mucho camino por recorrer. Te lo voy a poner un número, un 10, en la pandemia bajo a cero. Y después de la pandemia tenemos un 4. Roberto tiene varias décadas trabajando en el centro de la ciudad y me dice que los visitantes dependen en gran medida de los eventos culturales. Normalmente había tres o cuatro convenciones por semana y ahorita estamos teniendo una o dos cada dos semanas. La gente quiere divertirse, están buscando experiencias nuevas. El alcalde me comentó que están buscando impulsar más de este tipo de eventos culturales y así revitalizar el centro de la ciudad para atraer todavía a más visitantes. Ahora estamos muy enfocados en la seguridad, la limpieza, los básicos. Gracias. 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 Gracias.